¿Qué ha interesado el arte? Yo de toda la vida a mí lo que me ha interesado es el arte. El arte es muy amplio. Para mí el arte es arquitectura, es escultura, es pintura, es música, es danza, es literatura, es filosofía. Entonces el concepto del arte abarca muchas cosas. La reducción del concepto arte al concepto de pintura es muy limitada. Entonces cuando uno tiene inquietudes de este tipo las expresa o las valora o las realiza en muchos campos. Bueno, el MEAM es la consecuencia de otras muchas cosas. Lo importante aquí es la creación de una fundación, la fundación de las artes y los artistas. que hicimos en el 2005. La fundación lo que pretende es apoyar a los artistas figurativos. ¿Por qué a los artistas figurativos? Porque consideramos que en el siglo XX el arte ha caído en manos de los especuladores financieros. Todo esto después generó el éxito. Ellos podían coger a un desconocido que se llamaba Pablo Ruiz Picasso y hacerlo famoso y con ello ganar fortunas. Picasso es un dios, no cabe duda de que es un dios y que es un gran artista, pero tampoco cabe duda de que es un producto financiero creado por el gran capital y por los grandes grupos americanos. Sin Daniel Henry Cavalier y sobre todo sin Arthur Stein, Picasso no existiría. Igual no es un menosprecio hacia Picasso, que tuvo la capacidad de evolucionar en un camino que para mí es erróneo, pero que siempre son opiniones personales, por supuesto. De alguna forma nuestra fundación salió porque justamente hay toda una generación de artistas que no han podido entrar en este mundo porque su arte no entra dentro de lo que a estos marchantes les interesa y en cambio consideramos que tiene una calidad extraordinaria. Entonces nuestra misión es defender el concepto de arte como un retorno al arte que respeta la tradición, que respeta la historia, pero que da un salto y habla con el lenguaje del siglo XXI. Entonces de alguna forma para nosotros el Meame es la casa de los artistas y lo hemos dicho siempre. Está consiguiendo el Meame, no solo en España, sino sobre todo fuera de España, es crear la conciencia de que hay una nueva generación de artistas. Es decir, estamos creando la generación del siglo XXI, una generación de artistas que ha roto con todo lo que ha sido el siglo XX, que ha roto con todo el poder fáctico que hay sobre el arte. La mayoría de los artistas que verás aquí colgados tienen 25 años, 30 años, 35 años. Yo he visto señoras salir llorando y comentarios como que son los mejores nueve euros que he pagado en mi vida o he vuelto a hacer espacios con el arte contemporáneo porque no sabía que existe eso. Además, yo no me lo invento con los comentarios que hay. Es el mejor museo que he visto nunca. Evidentemente no es el mejor museo que hay, ni mucho menos, pero quizá es el que cuando entras te llama más la atención o te aporta un factor de novedad. Yo no pretendo decir que este cuadro sea mejor que un Rubens, ni mucho menos. Pero quizá Rubens ya lo conozco y por tanto el factor novedad no existe, solo existe el factor calidad. Y en obras que hay aquí hay un factor novedad de decir señores, hay otra forma de entender el arte en nuestra época, en 2015, no en 1990, en 2015, que el público no llega a ello. ¿Y por qué no llega a ello? Porque las operaciones económicas que hay montadas están enfocadas a otro. En el momento en que el gran valor que tienen las obras de Tapias o de Miró deban compararse con otros artistas que no tienen ningún valor económico, pero que quizás valen artísticamente mucho más, pues hay muchos tópicos y muchos tabús que se pueden desmoldar. Para mí no es un tema de recibir críticas, sino que es un tema de conceptos distintos. El concepto de ellos es que el arte contemporáneo no ha de ser inteligible al público, ha de ser aburrido, no tiene nada que ver, no es un tema de recibir críticas o no, son dos mundos que no se tocan. Es decir, por ejemplo, ante el Magva y el Meam no hay ningún punto de conexión. Para mí el Magva es un gran espacio vacío, que no tiene arte, es una caja vacía. El Wuggenheim es una caja espectacular y como arquitectura una maravilla vacía. Para ellos el Meam es un exceso de obras de arte que tampoco les gusta. Son mundos que no tienen nada que ver. Nosotros no podemos exponer el arte. Ningún artista de estos, de los que están en el Meam, puede exponer el arte. ¿Por qué no puede? Porque si esto se expone, lo otro se derrumba. Es decir, no tiene comparación. Un stand que tenga una pared blanca y un cuadro blanco y el fondo sea blanco y la mesa sea blanca, al cabo de 50 años, de poner el mismo stand con la misma mesa blanca, el mismo cuadro blanco y la misma pared blanca, aburre. Y en cambio, al lado de ver obras de artistas que tienen una fuerza, un mensaje, es un lenguaje nuevo. Porque cualquier personaje de aquí, la mujer que estoy viendo yo ahora, ahí delante, no puede ser pintada hace 40 años. El lenguaje es actual, pero eso no quiere decir que haya que romper con el pasado. Nuestro pasado es nuestra riqueza. Nosotros no somos nada sin nuestro pasado. La Academia es una iniciativa privada de un artista del MEAB que genera esto. ¿Qué pasa? Que de repente la gente se da cuenta de que puede aprender a dibujar y los resultados son espectaculares. Entonces, es sorprendente que la gente en un año, lo que aprende a hacer en un año, en la universidad en cinco años, no lo aprendes. Ahora, cuáles son los conceptos básicos de la Academia. Allí nadie habla, allí no hay ruido, allí hay disciplina, allí hay un horario. Son conceptos que el mundo contemporáneo ha aniquilado. El que tarda mucho en aprender y en crear su obra, hace una obra duradera. El que pretende en dos años hacer una obra, en dos años se hunde y se muere. Y hay que primero aprender y el que quiere dar, primero tiene que recibir y aprender. No hay artistas innatos, no hay genios innatos. El genio nace del oficio, de la repetición. Y eso lo han dicho todos. No hay inspiración. La inspiración nace de la constancia y del trabajo. Hasta Picasso. ¡Gracias!